China frena su desaceleración económica. Al menos esto es lo que se desprende del índice HSBC de octubre, que constata el primer resultado positivo desde hace un año. Tanto en las manufacturas como en las exportaciones se registra una mejora, mientras que la producción industrial llega a su nivel de confianza más alto en 13 meses. Esto anuncia para 2012 un crecimiento total menos malo de lo previsto. Los datos confirman que seguimos la remontada conforme avanza el cuarto trimestre y que la inyección de liquidez de las autoridades chinas tiene ahora un fuerte impacto. Destaca esta gente de JP Morgan. En cambio la Eurozona sigue profundizando en su crisis. El índice Markit reflejó en octubre su peor nivel desde julio de 2009. El problema se acentuó especialmente en los servicios con una erosión continuada de los efectivos. En el sector industrial la contracción se atenuó, pero el conjunto de la economía de la moneda única lleva diez meses seguidos en el nivel negativo de Markit. Sus responsables además vaticinan que la Eurozona retrocederá en el cuarto trimestre en medio punto.